Artur Mas no cree que el expresident Jordi Pujol haya cometido fraude después de confesar que ocultó una fortuna en paraísos fiscales, sino que quería proteger a sus hijos, según se ha podido saber después de la reunión de ayer en Moncloa. La crisis abierta en convergencia ha provocado que hoy el expresident haya mandado una carta a sus militantes para pedirles superar la desazón por el escándalo Pujol. Para Durán y Lleida la situación es triste y no descarta que afecte al sentimiento catalanista. Creo que se equivocan quienes creen que eso acaba con ese amplio deseo mayoritario en Cataluña, pero también creo que se equivoca quien crea o quien piensa que lo que ha sucedido no afecta no más mínimo a ese sentido mayoritario.